El presidente Andrés Manuel pierde la paciencia y denuncia judicialmente al juez que le prohibió hablar sobre Xochitl Galvez y todos sus robos multimillonarios. Te sorprenderá ver cómo es que se someten todos estos jueces corruptos. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. La batalla entre el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, así como jueces corruptos en contra del presidente Andrés Manuel se ha incrementado. Ahora jueces del Poder Judicial arremeten contra el presidente de la nación y lo amenazan con llevarlo tras las rejas. Si es que no acata la prohibición a la cual se le ha castigado por hablar de la senadora ratera Xochitl Galvez. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel, con puño de hierro, pierde la paciencia y denuncia judicialmente a estos jueces aliados de Xochitl Galvez. Vamos a revisarlo porque es bastante importante lo que acaba de suceder. Como ya sabemos, el día de ayer el presidente Andrés Manuel reveló en la conferencia matutina cómo es que jueces del Tribunal Electoral falsificaron y falsearon totalmente todas sus declaraciones para de esta forma señalarlo por violencia de género o política a favor de Xochitl Galvez. Esto definitivamente prohibiría al presidente Andrés Manuel hablar o mencionar a Xochitl Galvez en todas las conferencias matutinas, lo cual es totalmente inconstitucional e ilegal. El presidente Andrés Manuel está haciendo uso de su libre expresión que tenemos todos los mexicanos. Es decir, este tribunal mandado por Norma Piña, pues claramente quiere silenciar, censurar al presidente Andrés Manuel. Porque sí, gracias a lo que ha revelado el presidente de la nación de toda la corruptela de Xochitl Galvez, es como ha caído esta votarga hasta abajo en las encuestas. Pues claro, como no levanta esta votarga, pues han tenido que hacer uso de sus amigazos en el Tribunal Electoral en la Suprema Corte y ya han querido censurar por la mala al presidente de la nación. Sin embargo, ahora la cosa ha ido muchísimo más allá, porque como tal, además de la prohibición por el Tribunal Electoral, un juez federal ha ordenado al presidente Andrés Manuel y a otros funcionarios de la Cuarta Transformación de Cesar inmediatamente expresiones entre comillas de malicia o discurso de odio contra Xochitl Galvez. Les hablamos del juez octavo de distrito en materia administrativa, llamado Martín Santos, el cual concedió la suspensión provisional para la senadora panista Xochitl Galvez, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el presidente Andrés Manuel revelara toda su riqueza empresarial, la cual casualmente amasó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respectivamente, pues claro, ya no quieren que se hable de la riqueza, mala vida e inexplicable de Xochitl Galvez, sus megaempresas que de la noche a la mañana se inflaron de estas concesiones gubernamentales, pues claro, esto le está afectando a nivel electoral, a nivel de encuestas a Xochitl Galvez, la cual de por sí no levantaba y la cual ya está más hundida que el Titanic respecto a las encuestas rumbo a 2024. También esta orden de este juez federal incluye la eliminación de cuentas de Twitter y también publicaciones referidas como actos reclamados, así también como cuentas de Facebook y por supuesto cuatro conferencias matutinas, transmisiones completas, donde el presidente Andrés Manuel habla o alude a Xochitl Galvez, es decir, el grupo opositor, los conservadores están usando al poder judicial para interferir en la libre expresión de las ideas, también en que se dé a conocer esta información pública, que si bien sabemos, Xochitl Galvez en su momento retó al presidente Andrés Manuel a que la diera a conocer y que ella no tenía nada que temer, por lo tanto, ella se estaría contradiciendo en sus declaraciones e inclusive en sus amparos. Sin embargo, también se ha confirmado que el próximo 11 de agosto, este juez resolverá si se concede la suspensión definitiva, la cual se aplicaría por tiempo indefinido. Entre tanto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado, recurso para el que cuenta solamente con 48 horas para resolverlo. Pues claro, el presidente Andrés Manuel irá con todo en contra de este juez, enviado por Norma Piña, su subordinado, pero vamos a ver más de cerca de quién se trata, quién es este personaje y claramente cuál es su historial, el cual lo precede. A esta suspensión a favor de Xochitl Galvez, les hablamos de este juez Adolfo Santos Pérez, el cual, además de amparar a la multimillonaria Xochitl Galvez, fue el que suspendió el acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública, además de la suspensión a la prohibición de la venta de cigarros electrónicos, que si bien sabemos es un veneno que está invadiendo todos los mercados nacionales, y finalmente fue el que suspendió la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra y muchos más etcétera, los cuales atentan directamente contra la cuarta transformación y ahora directamente contra la libre expresión de las ideas. En contra de la información pública y transparente, no se supone que los neoliberales y conservadores estaban defendiendo a Linaya que se diera a conocer toda la información transparente en México, pues claro, estos neoliberales son selectivos, porque claro, cuando se revelan sus pudredumbres y sus robos, ahí sí salen a gritar a los cuatro vientos, que se les está violando su privacidad, y por supuesto, ahí es cuando acuden a la Suprema Corte. Sin embargo, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel claramente que no se quedó con los brazos cruzados, porque sí, jamás se deja de nadie, y ahora ha anunciado en la conferencia matutina denunciar penalmente ante el Consejo de la Judicatura a este juez Martín Adolfo Santos Pérez, el cual está jugando a favor de Xochitl Galvez de esta votarga electoral. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que el presidente Andrés Manuel confirma esta denuncia en contra de este juez federal y también abre la puerta para desaforar a todos los jueces del tribunal electoral por falsear sus declaraciones. Un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. ¿Mande? ¿Es la decisión del juez a la Judicatura? Sí, voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. No que la Judicatura, porque yo no acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. Miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, pero tienen que actuar. Además, ganan muchísimo dinero, no hacen nada. Como 300, 400 mil pesos mensuales se rayan y no hacen nada. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, irá con todo el peso de la ley en contra de estos jueces corruptos que si bien sabemos son subordinados, empleados de norma piña, ya sabemos de dónde vienen todas las órdenes desde arriba de la Suprema Corte, la cual tiene subordinada a todos los tribunales, ya sean electorales, también a los jueces locales, estatales y federales. Sin embargo, dejando eso a un lado, vemos cómo es que Xochitl Gálvez inclusive está siendo defendida por Claudio Equis González e inclusive se le ha dotado de un grupo de abogados patrocinados por estos oligarcas. Vamos a escuchar rápidamente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmando todo este nexo con Claudio Equis González, con todos estos neoliberales oligarcas, los cuales están utilizando a la Corte a todos estos jueces para callar al presidente Andrés Manuel. Informar de algunas decisiones relevantes el día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no sólo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión no sólo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y por supuesto afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochitl Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente a abstenerse de realizar manifestaciones y entre comillas ponemos con malicia efectiva. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochitl Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo, está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente, está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lía Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extra, digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México. Y pues sí, ciudadanos, así como menciona la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues claramente ya sabemos quién está detrás de toda esta defensiva o ataque de parte de Xochitl Galvez. Vemos quiénes son los que promueven estos amparos, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walter, entre otros, los cuales son acérrimos contrincantes del presidente Andrés Manuel e inclusive vemos cómo es que estos jueces amenazan al presidente de la nación de llevarlo tras las rejas. Si no es que hace caso a estos amparos, lo estarían señalando de desacato. Por esa razón, el presidente Andrés Manuel tiene que contraatacar con todo y por supuesto ir hasta las últimas consecuencias para de esta forma desbloquear este candado el cual lo estaría prohibiendo hablar de esta botarga Xochitl Galvez la cual se perfila a ser la candidata del Frente Amplio de Vapor México es decir más de un año y medio de no poder hablar de esta botarga sin embargo todas estas robaderas de parte de esta senadora se tienen que hacer públicas la vida pública tiene que ser aún más pública y transparente eso es lo que ha promovido el presidente de la nación e inclusive ha llegado a tal grado de inaugurar una nueva sección en la mañanera la cual revela y exhibe todas las corruptelas de los jueces de Norma Piña el día de hoy el presidente Andrés Manuel presentó un reporte de cero impunidad en donde además se exponen las detenciones más destacadas además que presenta todos los casos de jueces corruptos en donde han liberado y ayudado a criminales por ejemplo el caso del juez federal Daniel Ramírez Peña quien en 2022 absolvió al ex magistrado de la Suprema Corte Isidro Abela Gutiérrez detenido en 2019 por enriquecimiento ilícito y peculado también se ha revelado en este informe como es que distintos jueces han liberado a huachicoleros a narcotraficantes a diferentes criminales los cuales han sido capturados de manera flagrante realizando todos estos crímenes pues claro así seguiremos viendo como es que se revela toda esta pudredumbre de la Suprema Corte de todos los magistrados de los jueces de los tribunales descentralizados pues claramente no les conviene que el presidente revele todo lo asqueroso de la Suprema Corte ya veremos en 2024 como es que se va a proponer la nueva reforma al poder judicial para limpiarlo para sacar a norma piña a todos los jueces inservibles y de cierta forma democratizar las cortes que el pueblo sea quien elija quienes son los que llegan a las supremas salas y claro le recortaremos el copete a los neoliberales los cuales se han estado agazapando y ocultando en estas instituciones pseudo autónomas como lo es la Suprema Corte de Justicia Ciudadanos enhorabuena al presidente Andrés Manuel responde fuertísimo a estos jueces los cuales se quieren hacer omnipotentes omniscientes y omnipresentes yendo inclusive encima del poder ejecutivo queriendo ningunear al presidente y también al poder legislativo pues claro quieren ser el poder de los poderes ya se les acabó el presidencialismo y ahora quieren mudarlo al poder judicial donde Norma Piña quiere reinar todo nuestro país ustedes como ven la situación ciudadanos que les parece esta fallida estrategia de la oposición para atacar al presidente Andrés Manuel censurarlo y ayudar a su votarga electoral ustedes creen que vayan a ser castigados estos jueces corruptos dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego yo Go Go ¡Gracias!